Empezamos a trabajar con la universidad que ya venimos trabajando hace tiempo y este año volvimos a iniciarla, tenemos un contrato ya con la universidad establecido empezamos el primero de octubre, el lunes específicamente así que a partir de esa fecha estamos cobrando los ingresos al Parque Nacional seguimos hasta ahora con los valores que veníamos trabajando estamos cobrando al residente local que puntualmente nos interesa en este caso hoy el residente local está pagando 60 pesos se prevé un aumento a partir del primero de diciembre que va a pasar a valer 70 pesos el residente local así que nada, para la gente que nos escucha tener en cuenta el cobro que empezó el primero, el lunes primero y después en las recomendaciones de siempre hoy no es el caso porque está lloviendo pero seguimos con el trabajo que estamos haciendo para el tema del índice de incendios que estamos trabajando a nivel provincial con las otras instituciones así que la gente que quiera pasar el día, quiera hacerse un asado prevea ese índice que se actualiza todos los mediodías así que tenerlo en cuenta en el momento de establecer y programar una salida así que después bueno, las recomendaciones del caso de siempre de los animales, por favor no ir con perros que nos hemos encontrado varias sorpresas de gente que van con las mascotas y no hay que llevarlas después ir a pasear y a disfrutar el parque es un lugar donde todo el mundo quiere ir y quiere estar tranquilo y así que hay que convivir con los demás así que tener los cuidados de siempre no se pesque, seguimos con el problema del algadídimo así que estamos controlando eso no se puede navegar en las aguas del parque solamente algunas que otras agencias que tenían ya establecido una excursión y nada, tienen que hacer unos protocolos de seguridad justamente para evitar la contaminación de las aguas que hasta ahora y por suerte no hemos tenido ese problema dentro del área de uso público ¿Cuál es el problema? 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 Gracias por ver el video.